¿Está en tanto caso que sea mujer la candidata a gobernadora para aponer el pueblo? No, 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 no. No, mire, mi hija tiene, es una historia, es su propia historia de vida, de la cual yo me siento orgulloso como ella logró suelevarse a la situación que había vivido. fue un acto de emancipación total, de independencia que tiene un significado para las mujeres muy importantes y ella la tendrá que platicar y lo asumió así como compromiso es más que no voy a decir nada más porque siempre han dicho que yo, que yo influí que ya estaba tras falso ¿saben realmente a quién hay que echarte la culpa? a Carlos Oaxelis ahí está él fue el que cumplió en Daniela que tenía cualidades y lo hacen muy bien lo hacen muy muy bien con una capacidad de desplazamiento es incansable es trabajadores, mamás empresarias pues así es ella así la conocí desde que nació ¿qué puedo hacer? y la quiere mucho o no ellos lo saben lo comentaba ya con Fernando no me voy a dejar mentir porque platicamos este tema de cómo conciliar la relación con hijos mayores mis hijos Daniel tiene 41 años y tiene su propia vida su propia historia su propia inteligencia incluso hablar yo creo que estoy yo tratando también su individualidad por eso no me quiero extender nunca primero porque la respeto segundo porque Laura es mi hija pero ella tiene su propia individualidad y si creemos en la individualidad y en vivir el desarrollo de la personalidad creo que empieza por casi la nueva masculinidad no limitar pero ahí sí les pedí porque o